Número 617 viene a por todas el Guillermo Álvarez Siguiente corredor del San Juan tenemos con el rosal número 126 Diego Pascual del Fove del Club MX San Vicente, el rosal número 912, Kevin Sánchez del Club de PLX Valles Mataró, el rosal número 15, Adrián García del guitarro 2x4, el rosal número 16, Sergio Adolfo del Club de PLX Valles Mataró, el rosal número 643, Gustavo Alcojón Gustavo que ayer se llevó la victoria en la carrera de ayer, vamos a ver si hoy tiene la misma suerte, el rosal número 27, Alejandro Alcojón y nos queda solamente uno, nos queda el de casa, nos queda el del Pirineo, el rosal número 255, Rubén Trespo Ahí tenemos a todos, carrera continuante, última carrera del día Sexta carrera LDR superada este fin de semana en Faragoza de la Liga Nacional ¡Ay, no, no, no!